El día de hoy vamos a estar hablando de cómo usar un bullet journal para organizarte. Un bullet journal es un diario, un cuaderno, un librito con hojas punteadas. Este método ha sido muy útil para mí y les voy a explicar cómo lo uso yo y cómo lo pueden adaptar ustedes a su propia vida, a sus propias necesidades para llevar una vida más organizada con tus proyectos, tus metas, las cosas que tienes que hacer y cómo disfrutar el proceso. Estos puntos en las hojas nos sirven para trazar líneas, para hacer diagramas, para hacer esquemas que nos sirven para organizar nuestra vida. De acuerdo al sistema del bullet journal. El libro titulado El método del bullet journal fue escrito por Ryder Carroll como una forma de organizar su vida, sus metas, su calendario y ahí nos compartió el sistema que sirvió tanto, que fue tan efectivo para él. Este método ha tenido muchísimo éxito. La gente que lo adoptó lo ha estado experimentando, lo ha estado poniendo en práctica y añadiendo cosas nuevas y diferentes que les han funcionado y así cada quien puede desarrollar un estilo de bullet journal que se ajuste más a tus necesidades, al tipo de vida que llevas, a tus metas. Este es un bullet journal de la marca Moleskine. Es muy pequeño y práctico. Es de bolsillo. En lo personal me gustó mucho. En la primera hoja debemos poner lo que es la llave o key, que es llave en inglés. Algunas de estas, tú puedes creer las tuyas, las que tú quieras, pero las más comunes y que vienen del libro son nota. Yo uso algunas palabras en inglés porque son más cortas y más fáciles de recordar. Para la nota puedes poner un punto, por ejemplo, cuando es una tarea. Para la tarea uso un cuadrito que si lo rellenas completo, quiere decir que está completado, lo puedes cruzar. Si rellenas solo una parte, quiere decir que es parcial, o sea que está en proceso, que ya terminaste una parte de esa tarea o de esa actividad, de ese pendiente. El siguiente cuadrito tiene una flecha hacia la derecha y eso quiere decir que vamos a migrar tareas o actividades, eventos, lo que sea, lo puedes migrar. Esto se refiere, y esto es parte principal del método del bullet journal, que puedas mandar una tarea que no hiciste hoy o que tenías que hacer o que tenías planeado hacer, pero que no la hiciste, la puedas mandar a tu lista de pendientes o de cosas que vas a hacer la siguiente semana o el siguiente mes o en un mes futuro, dependiendo de si la quieres agendar en tu calendario o quieres ponerla como en, pues algún día la haré, pero en tales meses, yo espero estarla haciendo en tal mes, en tal semana. Entonces tú siempre puedes mandar esa tarea hacia el futuro y la puedes tachar de tu lista actual, cuando ya la migraste, o le puedes poner este simbolito que es como una flecha hacia el futuro. Estos son como los principales que nos sugiere este método en su forma tradicional en el libro. Yo añadí otros que descubrí que otras personas usaban. Cada persona que se ha involucrado en esto, pues crea sus propios símbolos, le añade cosas, dependiendo del tipo de trabajo que tiene. A mí, en lo personal, pues tomé de varias personas esas claves que pensé me podrían servir. Otra cosa que puedes hacer en tu hoja de claves es usar plumones o colores para diferentes temas. Por ejemplo, puedes usar un color para las cosas que son urgentes. Puedes usar otro color para las cosas que son de familia o relacionadas con el trabajo. Todo depende de las metas y los temas con los que quieras trabajar. En la siguiente página, después de tu key, tus llaves, tus claves, viene lo que es el índice o index en inglés. El índice simplemente te sirve para numerar tus páginas o no tienes que numerar todas, pero les puedes poner un número, una referencia para poderlas encontrar fácilmente en tu diario. Sí, entonces puedes, por ejemplo, poner la página y ponerle a la página un numerito en la parte inferior y listo. Aquí la tinta, vemos que en este cuaderno de Moleskine se pasa bastante. Yo recomendaría usar un diario con un poquito más hojas, un poquito más gruesas. Este es un diario pequeñito, muy práctico. No lo he visto de este tamaño en otras marcas, pero hay que buscar cuál es el que mejor se adapta a tus necesidades. Entonces, el daily log, un log es una entrada. Entonces, el daily log son entradas diarias donde tú vas a poner todo lo que te surge en la mente ese día, lo vas a estar escribiendo. Entonces, puedes hacer páginas, una página por cada día y simplemente si tienes una idea, un evento, un proyecto, todo, todo lo bajas al cuaderno para que no lo tengas en la mente y no le estés dando vueltas obsesivamente. En ese daily log vas a poner una lista de cosas o pendientes o lo que vaya surgiendo, pero que todavía no has ubicado en tu calendario, no sabes qué día lo quieres hacer. Si tú ya sabes exactamente qué día o qué fecha o qué mes lo quieres hacer, lo puedes ubicar en otra de las páginas que veremos. Pero bueno, esa es la función de las entradas diarias, el daily log. Puedes hacer unos títulos con alguna caligrafía que te guste, con una letra más marcada. A mí me gusta usar el brush lettering, que es como caligrafía de pincel. Me gusta hacer diferentes tipografías, pero no es necesario que uses una letra muy especial o que decores tu diario como muchas personas lo hacen y que te sientas como intimidado por todas las cosas que la gente publica en sus diarios que parecen obras de arte. Lo importante aquí es que el método sea práctico para ti y que no pases horas y horas decorándolo. Simplemente dependiendo de tu creatividad y cómo quieres que se vea, puedes implementar algunas cosas. Esto es algo muy fácil, hacer un título muy sencillo. Por ejemplo, aquí estoy haciendo una tabla semanal donde podemos poner los días de la semana y vas a poner ahí cada día con un espacio para apuntar cosas pendientes, eventos, citas que quieras hacer en tu organizador semanal. Aquí la ventaja de los cuadernos de puntos es que no te dan una plantilla ya fija y tú puedes crearla de acuerdo a tus necesidades. Por ejemplo, aquí yo puse de lunes a viernes en las columnas que son los días que tenemos trabajo y hasta abajo dejé una parte horizontal para el fin de semana que es cuando descanso, hago retiro, medito y no tengo tantas actividades planeadas. Esta es una forma de acomodar, una forma de organizar tu organizador semanal. Hay muchas otras y puedes encontrar ideas muy padres en Pinterest y en otras plataformas. Otra cosa que puedes hacer es usar un color para subrayar tus títulos y darles un resultado. Otra página que puedes usar es crear un área para tus metas semanales que puede ser diferente a tus metas, a tus pendientes y tareas. Entonces aquí, por ejemplo, es un formato horizontal donde puedes poner algunas metas que tengas esa semana y que te ayuden a mantenerte motivada. De los formatos que a mí me gusta mucho usar y que vienen dentro del método original es el mapeo de tus hábitos. Por ejemplo, aquí en este bullet journal caben todos los días del mes, entonces puedes hacer uno cada mes, pones los números del 1 al 30 o del 1 al 31 dependiendo los días que tenga el mes. Y en otra columna pones las actividades que quieres realizar para que puedas irlas mapeando. Puedes usar un color diferente, puedes usar círculos o cruces o rellenar el cuadro, puedes hacer toda una tabla con cuadros si quieres. A mí se me hace más fácil usar los puntos ya como el diagrama para saber dónde colocarlos y hacer unas bolitas color turquesa que resalta mucho y puedo verlo rápidamente donde hice esas actividades. Ahora otro de los puntos claves de este sistema, mucha gente no lo conoce bien, entonces simplemente hace planners semanales, listas muy bonitas de su lista del super, de todo tipo de listas. Pero el chiste de este método es que no es solo un lugar para escribir pendientes y cosas, sino que el método es lo que ayuda a organizarse. Entonces esta página es muy importante porque es el de las entradas mensuales, así como hicimos uno de entradas diarias y esas entradas diarias las puedes acomodar como quieras en tus planners semanales. Las entradas mensuales es donde se empieza a hacer la migración, tú puedes hacer entradas semanales también, pero es demasiada migración, el chiste es que el método no sea tan difícil. Entonces lo que vamos a hacer aquí es poner lo que tienes que hacer o tus pendientes, tus metas y vas a poner otra columna para el próximo mes. Las cosas que quieres delegar hacia el mes siguiente, no las quieres hacer en este mes, pero ya sabes que las vas a hacer. Y ahorita vamos a ver cómo hacer la migración, pero antes vamos a ver otra página que es muy importante dentro de este método y que es el Future Law o las entradas futuras. Entonces aquí la recomendación es poner tres o cuatro meses al futuro, a partir de ahora, donde vas a ir migrando cosas que no entraron en la página mensual. Porque no lo vas a hacer este mes, sino que lo vas a hacer el mes que sigue o dentro de dos meses, pero las vas a ir migrando para que cuando hagas las páginas de esos meses, tú puedas consultar esta página y saber ya cosas que desde antes ya sabías que querías meter en ese mes. Entonces esto es parte del método del sistema, aquí en este cuaderno, también depende del tamaño del cuaderno, cuántos meses o qué tamaño lo quieres hacer. Aquí caben perfectamente cuatro recuadros para abarcar de abril a julio. Este mes es marzo, por ejemplo, y el futuro sería abril a julio. Entonces si hay una tarea que no voy a hacer en este mes, en lugar de ponerla en el mes, en la página del mes, la pondría en la página de futura. Entonces vamos a hacer el ejemplo de cómo hacer la migración. Lo primero que vas a hacer es ir a tu página de entradas diarias. Digamos que tienes una entrada ahí y le pones la flechita de migración. Estaba en febrero y tú dices, ah, lo voy a hacer en marzo o lo voy a hacer este mes. Digamos que la pusiste a principios de marzo y sabes que la quieres hacer en marzo, entonces la vas a migrar al mes de marzo. Para que sepas que es una de las cosas que quieres hacer este mes. Digamos que no lograste hacerlo en este mes y le pones la flechita en la página del mes de migración y la pasarías a el diario, la página del futuro. Por ejemplo, digamos que decides no hacerlo en marzo, sino que lo vas a hacer en abril. Entonces le pones la flecha de migración. Y cuando consultes abril, entonces vas a saber que traes una tarea desde marzo o desde febrero, desde antes, que agendaste para hacer en abril. Entonces esta migración es lo que te va a ayudar muchísimo a mantenerte organizado y poder no dejar tareas pendientes ahí perdidas. Entonces también estar migrando te ayuda a realmente concentrarte en las cosas que son importantes y significativas en tu vida. Que también te da flojera estar, escribe y escribe cosas que no son importantes y que realmente sabes que nunca vas a hacer. Entonces el sistema mismo te ayuda a ser más consciente, a estar más presente y a definir tus prioridades. Otra de las hojas que puedes hacer temas, por ejemplo, el tema de libros o de cosas, temas que quieres leer. Y puedes hacer una página dedicada a tus notas de libros o tus notas de otras cosas que quieras hacer. Por ejemplo, puedes tener listas también de cosas que quieres comprar y como esas cosas varían mucho, puedes, por ejemplo, usar post-its y pegarlas en alguna página. Escribes, cuando vas de compras, despegas la hojita, te la llevas, no tienes que llevar todo el cuaderno. Y, por ejemplo, aquí yo puse cosas y materiales de arte, que son cosas que compro para mi trabajo y cosas del súper, por ejemplo, ¿no? Decorar tu diario también es una forma de mantenerlo bonito, pero la idea es que no se vuelva algo súper complejo que te tome muchísimo tiempo. A mí, por ejemplo, me gusta poner algún detalle, alguna pequeña ilustración en algunas páginas, no en todas, o con alguna etiqueta, enmarcar tus títulos. Poner algunos detalles en los espacios vacíos, como simples dibujitos decorativos. Puedes usar sellos que te gusten. Puedes también usar el washi tape, que te sirve para varias cosas. Una podría ser para tapar errores o cosas que, por ejemplo, aquí se traspasó la tinta de la página previa. Puedes poner el washi tape, que son estas cintas que puedes conseguir en diferentes tiendas de manualidades, que vienen de diferentes colores y diseños. Este cuaderno Roll Skin me gusta porque tiene un espacio para, un sobrecito para poder meter ahí stickers, calcomanías, lo que tú quieras. Es que puedas usar en tus diarios separadores. También puedes usar marcadores de diferentes colores para enmarcar tus títulos. Este cuadernito de Roll Skin, como les decía, es un formato A6. Me gustó. Tiene la desventaja de que las páginas son muy delgadas. Pero es muy pequeño y, por lo tanto, es muy práctico para meter en cualquier tipo de bolso. No pesa casi nada. Y llevarlo donde quieras. Eso es una ventaja porque cuando estás en un café, en esos momentos antes de que llegue la comida en el restaurante, en un parque, puedes, donde quiera que estés, añadir detalles. Trabajar en tu planeación, en tu migración de pendientes y es una forma de mantener tu diario punteado activo. Diario punteado suena un poco raro, por eso uso la palabra en inglés bullet journal. Y bueno, espero que estas recomendaciones te hayan servido. Si tienes alguna pregunta, déjala en los comentarios. Me encantaría saber si este método te es útil, te ha funcionado. Hasta la próxima. Chau.